Hola, soy Gaby Cano de Mosquito y mucha gente me ha preguntado la diferencia entre una preventa y una venta. Ahorita les voy a decir tres muy rápidas y después aquí les dejo las demás. La primera, en una preventa tú ya sabes qué propiedad es, cuando en una preventa tienes opción de elegir entre varias. La segunda es el precio. Este precio de la preventa ya es un precio fijo, mientras que en una preventa puedes tener descuentos de acuerdo a las formas de pago. La tercera es que en una preventa tú puedes empezar a usar tu departamento inmediatamente y en la preventa vas a tener que esperar hasta el tiempo de entrega. Gracias por ver el video.